En el principio, capítulo 12 del libro de Génesis, vamos a leer lo que dice en el verso 1. Entonces Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Esta es la parte que más me interesa. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, si no fuera que hay bendición para la familia y se puede alcanzar, no veo para qué esta reunión y hablar de las familias. Es muy importante que en los tiempos que estamos viviendo, no es ocioso, no sobra decir que las familias están más desintegrándose ahora que nunca. No es tiempo perdido insistir en que ahora las familias que debieran ser el anillo fundamental de toda institución se está desintegrando de una manera horrorosa. Ya no vamos a hablar de las matanzas de inocentes dentro del líquido amniótico. Ni vamos a hablar tampoco de esos sesgos negativos. Pero son terribles porque en los días del faraón, del fiero faraón de Egipto, hace miles de años, se mataba inocentes en el río Nilo. Pero ahora se están matando más sin río Nilo y se están matando en otro líquido que no es el mar. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Pero todo eso viene a poner un enfoque que la familia ya casi no tiene razón de ser. Si solo es procreación, están procreando fuera de familias. No hay una legalización familiar, que eso tal vez no es lo fundamental. Lo fundamental es la unión que Dios puede hacer en una familia. Yo quiero abordar el tema primero hablando del pasaje mismo que me sirve de introducción. ¿Cómo es que Dios bendice primero a un hombre para bendecir a una familia? Es curioso que Abraham, sin H, Abraham, no Abraham, fue puesto para bendecir familias. Pero él llegó a la ancianidad y no tenía heredero. Y su esposa no solamente había llegado a la ancianidad, a la senilidad casi completa, sino que era estéril. ¿Por qué Dios escoge una esterilidad para hacer una fertilidad? ¿Por qué Dios escoge algo muerto para hacer vida? Y es muy curioso que hay muchas mujeres en la Biblia de grandes proporciones hereditarias, de grande bendición para sus descendientes que eran estériles y que fueron habilitadas por milagro. O sea, unas deseando hijos y otras echándolos a las aguas. Pero cuando va a bendecir Dios a las familias, y voy a abordar el tema de los tiempos finales después, porque quiero ver cómo se funda eso. Fundamentó la familia y las quiere bendecir, pero bendice primero al que hace de cabeza de la familia. Es muy impresionante para mí leer en el Génesis que le dice Dios a Adán, por cuánto oíste la voz de tu mujer, te voy a castigar, pero no dice de tu esposa. Y era su esposa. Porque a veces se malentiende la fundación de la familia como una unión sexual, nada más. O procreativa. Y no es así, es que la esposa es compañera. No mujer, nada más. Por eso Adán pecó bajo las presiones de una mujer, no de una esposa. O en función de esposa. Que aconseja, que aporta, que también tiene que opinar, pero que deja el escoger final al que es sacerdote de la casa. No se pueden confundir los sentimientos de sangre, filiaciones carnales con los deberes espirituales. Y tenemos el máximo ejemplo en que la madre de nuestro Señor, cuando quiso intervenir en asuntos espirituales de su hijo, le llamó mujer y no le llamó madre. Y cuando quisieron interceptarlo, la familia. A Jesús, porque ni comía ni dormía y solo pregonaba y creían que estaba fuera de sí. Y lo quisieron interceptar los familiares. Ahí están. Ahí está tu familia, le dicen. Ahí está tu madre. Y él se volvió a sus discípulos. ¿Quién es mi madre? Si no estos que hacen la voluntad de mi padre, son mi madre y mis hermanos. ¿Qué estaba diciendo? No está repudiando a la madre. Está diciendo, aparte es la filiación de sentimientos y de otra índole, y los deberes espirituales del Padre. Del Padre de los cielos. Entonces Abraham, bueno, empecemos por Adán, porque Abraham ya está tardecito ahí. Adán, en él fundaron una familia. Pero resulta que esa familia, al derrumbarse el padre en la desobediencia, acarrió maldiciones, no debiera empiar esa palabra, acarrió desplome de la familia. Aún el fiel hijo de la familia fue muerto. Y fue muerto por el infiel hijo. Y aquel hogar, aquel hogar donde dos o tres que decía, dice la Biblia, que se reúnen en el nombre de Dios, ahí está él. Aquel hogar se destruyó porque los adultos, los dos padres, cayeron en la desobediencia. Luego los hijos ya no disfrutaron del paraíso. Y hubo la tragedia de los dos hermanos, el uno matando y el otro huyendo. Y se destruyó la familia. El Dios de misericordia puso una promesa, levanta otra simiente, más yo entiendo ahí, cuando nace Seth, otra simiente, entiendo yo, de otra clase. Renovada quizás. Porque esa simiente nueva en Seth, empieza a adorar y alabar a Dios. Entonces estoy entendiendo que la familia se quería, se intentaba reconstruir a base de la unidad, de la comunión con Dios. Y a base de la alabanza. Y a base del reconocimiento y de la obediencia y del sometimiento. Yo creo que eso se logró en parte. Pero es interesante, que si Dios quiere bendecir a todas, oyeron la lectura, todas las familias de la tierra, la pregunta lógica es, ¿estarán bendecidas todas las familias de la tierra? La respuesta es no. Pero se habrá fracasado en el plan. Se habrá intentado algo vacío, algo utópico. Pues no. Dios no anda probando. Dios va a poner esa bendición y eterna en las familias que van a poblar el mundo eterno. Y aún va a poner esa bendición en las familias que van a ocupar el reino mesiánico en esta tierra temporalmente. Y aún quiere bendecir ahora a las familias que le creen. Le damos un aplauso al Señor, hermano. ¡Aleluya! Entonces, no sería, no sería fuera de línea decir, en ti Abraham, tu descendencia Abraham, que llenará la tierra con mi pueblo, serán benditos, benditas todas las familias obedientes. No sobra esa palabra porque la familia de Adán hubiera sido bendecida si él hubiera obedecido. Claro, bendecido no quiere decir estar ajeno a tormentas, estar ajeno a aparentes derrotas, estar ajeno a vallas de sombra y de muerte. Porque la familia del Señor en la tierra de Jesús, una espada, le pronosticaron a ella, iba a atravesar su corazón en el ministerio de su hijo. Sin embargo, era una familia bendecida. Ahora bien, claro, iba a ser bendecida la familia, pero note una cosa, los que vivían y convivieron en la familia de Jesús en casa de María y José, no creían en él. en Jesús. Tenían enfrente un ejemplo. No hubiera querido usted ver la infancia, la adolescencia de Jesús a la versión perfecta, ¿no? Él no estaba lleno de rencores ni de nada. Aquellos hermanos, aquellos familiares, lo que querramos entender ahí, ¿por qué no creían en él? Como que hermanos, amados, amigos, como que la familiaridad, la asiduidad, la rutina, enerva los sentidos para ver las realidades espirituales. Veían todos los días a Jesús, comía con ellos, se desenvolvía en el taller de carpintería de José y cuando él salía con despuntes espirituales, decía, ah, no, 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 eso sí no. hasta ahí sí, ya no. Por eso, cuando él llegó a su región, cuando estaba empezando su ministerio, ya ungido de poder, la palabra más grande que ha visitado la tierra, entonces él fue a su región donde había crecido y encontró más oposición ahí que en cualquier otra parte por la rutina, porque es el vecino, no, es el Jesús vecino, es el Jesús con el que platicamos todos los días, pero hermanos, amados y amigos, entonces como que el ejemplo se desgasta por la rutina, no podremos caer nosotros en esa religiosidad de Jesús, Jesús, Jesús y nada más que eso, ¿por qué no lo experimentamos? ¿Por qué las bendiciones no se hacen a caudales en nosotros cuando él dio la fórmula? Él dijo que en él todo lo podíamos hacer y sin él nada podemos hacer, ¿por qué intentamos hacerlo nosotros como super inteligentes? ¿por qué intentamos hacer nuestras bendiciones nosotros a base de influencias humanas? ¿por qué el humanismo está dominando el mundo? Ahora el grito es sé suficiente, sé destacado, prepárate y la palabra de Cristo es no confíes en tu carne, no confíes en tu prudencia, no confíes, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? hay dos escuelas ahí, o yo me quedo con la de Cristo. Nosotros somos muy dados, hermanos, amados y amigos, a reunirnos como en esta ocasión y platicar muchas cosas, pero por ejemplo, el Señor estaba en medio de controversias de tipo social, de tipo político, de tipo religioso, de tipo, ¿qué más le digo? raciales también, problemas raciales, y él estuvo en medio de un problema racial con la mujer samaritana, y la mujer samaritana, yo solo voy a coger el pasaje de la samaritana para esto, que siempre me gusta mucho predicar sobre ese pasaje, pero es esto lo que me llama la atención ahora, le dice la samaritana al Señor sin saber que era el Mesías, mira, profeta, porque si ya lo había distinguido como profeta, antes pensó que era alguien que se quería acercar a él con el pretexto de pedirle agua, ha de haber sido muy agraciada esa mujer, pero muy descontrolada, porque se acercó Jesús, quería ganar su alma, quería salvarla, y ahí empieza con racismo, tú eres judío, yo soy samaritana, y me pides agua, y cómo, bueno, etcétera, usted ha leído eso, a lo que voy es a esto, mira, le dice, los judíos, usted a los judíos, ya en el encono racial, dicen que en Jerusalén hay que adorar, nosotros, decimos aquí, mis paisanos, de Samaria, dicen que es en Monte Jericí, como quien dice, ya uno no sabe qué creer, unos dicen una cosa, otros dicen otra, entonces le dice el Señor a la samaritana, y nos dice esta noche, bueno, ya oíste todas las opiniones, ¿por qué no oyes la mía? ¿por qué no oyes la mía? la dejó en medio, la dejó plantada, porque los judíos dicen esto, los samaritanos dicen esto, otro, sí, pero me quieres oír ahora a mí, bueno, yo voy a oír al Mesías cuando venga, pues fíjate mujer, que ese que esperas, yo soy, solo porque ya había bajado el cántaro para platicar la samaritana, no lo votó ahí, el Mesías, sí, ahora te digo yo, ahora oye lo que digo yo, no lo que dicen los hombres, de acá, y de acá, y de acuñá, ni en este monte, ni en este otro, sino que ahora el que va a adorar, va a adorar al Padre en espíritu, y en verdad, donde quiera que sea, ese aplauso debe ser cerrado, aleluya, esa es la opinión del Mesías, ahora usted no ande averiguando de monte, ni de áreas consagradas, averigüe, si está adorando el espíritu, y en verdad, donde esté, claro, ahí se quedó la cosa, pues para más, y la mujer fue a gritar, no será él el salvador del mundo, etcétera, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero llegar, que el hombre es muy dispuesto, en este caso era una mujer, pero el género humano, que lo representa ahí, es muy dado, a que lo que dice fulano, está muy bueno, muy bueno, otra opinión por allá, esta está mejor, y se viene con toda la familia para acá, esta otra está mejor, y eso que no estamos hablando todavía, de milagros, del tamaño de los milagros, y yo le dije una vez a una persona, mire, si usted se va por el tamaño de los milagros, para ver las bendiciones, espere, que va a venir el anticristo, y ese va a ser milagro más grande que todos, porque todavía nadie ha bajado fuego del cielo, y el anticristo para hacerse recibir, bajará fuego del cielo, y confundirá, aun si fuera posible, a los escogidos, así que no vamos a andar detrás, ni de las señales, ni del humanismo, ni de las opiniones humanas, que dirá el señor de nosotros, no que dice el vecino, es bueno estar de acuerdo con el vecino, mejor si está uno en paz, con todos los que le rodean, pero, que importa en última hora, si cada uno va a ser investigado, en el tribunal de Cristo, cada uno, ni siquiera por familias, gloria a Dios, cuantos dicen amén hermanos, ayúdenme los hermanos, háganme porra, gloria a Dios, gloria a Dios, todos, todos, daremos cuenta, a Dios de sí, de lo que hicimos, mientras estuvimos, en el cuerpo, no en los cuerpos, solo se habla de uno, así que hay que ver, que hacemos en el cuerpo, ahora bien, entonces las bendiciones, que van a caer, yo voy a hacer unas preguntas, para desarrollar el tema completo, en el tiempo, ¿no? ¿Será el fin, de los días ahora, que estamos viviendo? Usted conteste, somos la 70, generación, desde que Cristo vino, hace 2000 años, ¿irán a haber, mucho más generaciones? Generalmente, la 70, pone fin, a una época, a los 70 años, fue liberado Israel, de Babilonia, a los 70, en el año 70, de la era cristiana, fue destruido el templo, y tomaba Jerusalén, ¿eh? 70, bueno, solo lo dejo, para su consideración, ¿por qué estamos reunidos, si ya es el fin, y eso supone, el fin de las familias? ¿Por qué estamos reunidos aquí, para ver las bendiciones, de la familia, que ya se va a acabar? ¿Por qué razón, si ya se va a terminar todo, usted sabe que, si es el fin, es el fin, pero no ir a ver, del otro lado, de la dimensión, que vivimos, en donde van a volver, a ver familias? Y no será que, que si le prometieron, bendición a las familias, de la tierra, no será, solo para el tiempo, sino para la eternidad, no será, que la tierra nueva, no este globo, en el reino milenial, que ese va a ser, un reino aquí, de Cristo, temporal, no será, que en el reino, eterno del padre, se va a repoblar, la tierra de familias, no será, que Cristo dijo, que Elías venía, a arreglar las familias, y eso ya, para lo más último, de lo que estamos, para qué va a arreglar familias, si se van a terminar, usted arreglaría una casa, si la va a desocupar, otro día, la pintaría, bueno, en eso de alquileres, no vamos a hablar, se llevan hasta la casa, por pedazos, pero, le quiero decir yo, cuando se van a ir de una casa, usted ya no se ocupa del jardín, se va a otro día, que la que venga después, que haga, que rehaga el jardín, no la arregla, no la pinta, usted se va a pintar, y arreglar la otra, a donde va a ir, pero, el Señor dice, en ti Abraham, y como las promesas de Abraham, son de Cristo, y Cristo dijo, que éramos coherederos con él, entonces las bendiciones, van para eterno hermano, para lo eterno, le damos, ahora si un aplauso más fuerte, al Señor, para lo eterno hermano, para lo eterno, pero oiga, no se le rueda una lágrima, si le digo a usted, que esta familia de ahora, se va a acabar, aunque a mí, me han abordado personas, que me dicen, ay que bueno, fíjese, usted ya se puede imaginar, como les va en la feria, pero no se le rueda, a usted una lágrima, de pensar, que esto se va a terminar, y se disuelve, los hijos, que tanto ama, la esposa, que tanto quiere, no le parece a usted, que es, como para ponernos tristes, y decir, se va a acabar, ¿verdad? Y mi nenita, y mi nenita, no traigo una buena noticia, eso no se va a terminar, vamos a entrar, en una familia mejor, con ellos, con ellos, yo creo, que si Elías, Elías, que está a saber dónde, no está muerto, vendrá, antes, a reparar hogares, y no ha venido, son días finales, entonces, van a reparar, algo que va a servir, entonces, otra vez, los hijos, van a volver a los padres, y los padres, a los hijos, entonces, se va a reconstruir, las familias, se van a reconstruir, sí, pero no todas, ¿cuáles? Las que, la bendición, la reciben, por la fe de Abraham, y por la sangre de Cristo, que es la que da, el pago, para eso, el mundo es, me refiero, este globo, que pisamos, anárquico, en el sistema mundial, agónico, en la ecología, casi, mortecina, que vivimos, no vamos a hablar, más de eso, pero, oígame bien, hermano, este globo, va a ser, rehecho, por un tiempo, largo, por Jesucristo, a su regreso, y va, a meter ahí, en ese reino, mesiánico, a su regreso, después, de grandes, tormentas, no sólo, cósmicas, no sólo, ecológicas, sino, que tormentas, de fuego, que van a destruir, el planeta, nos, digo, nos, trasladará, no dije, trasladará, a otro mundo, fuera de este sistema, familias, dice, hablando, del reino, mesiánico, volverán, a vivir, bajo su higuera, sin problemas, sin congojas, será quitada, toda maldición, de la tierra, toda enfermedad, desaparecerá, otra vez, la armonía, el niño, jugará con el aspi, ya no tendrá veneno, el aspi, el león, minará al cabrito, y no tendrá deseo, de comerse, y un niño, pastoreará, será fácil, el gobierno, porque el niño, de Belén, pastoreará, ahora, hermano, eso será, utopía, será, y, y por qué día, se llega a eso, no es por desarrollo, no es por tecnología, no hay un puente, de ese mundo, del Mesías, al nuevo mundo eterno, esto tiene que ser, un traslado, absolutamente, sobrenatural, y es de familias, porque, el mundo, seguirá reproduciéndose, usted sabe, que antes de haber, salvación, y antes de haber, el sistema, que Cristo trajo, para ponerlo, en el mundo, había reproducción, en familia, eso no lo van a, no lo va a, a votar, un diablo, opuesto a Dios, eso solo, eso solo se retrasó, para, coger la vía, que Dios había escogido, para que eso fuera realidad, de tal manera, que ese, esa familia, que se fundó, para vivir, eternamente, va a ser reeditada, yo debo decirle, que yo no lo oí, ni estuve ahí, pero, por lo menos, yo sé que no hubo abogado, en el matrimonio de Adán y él, con el perdón, de los abogados, y de los alcaldes, pero, oígame bien, hubo un matrimonio, y yo me imagino, que los que estaban ahí, de smoking, o de frac, no sé que traje, traje de noche, han de haber sido ángeles, que era la primera parejita, ahí en el huerto, no hubo invitados terrenos, todos los terrenos, del otro lado, del Edén, estaban en involución, casi de taparrabos, no podían ni labrar la tierra, razas paralelas, ahora bien, entonces, en ese matrimonio, usted hubiera oído, ese matrimonio, y ahora, los declaro, marido y mujer, ahora se dice, ¿verdad?, hasta que la muerte, los separe, cualquier cosa, los separe antes, pero dicen, hasta que la muerte, los separe, ahora bien, ahora bien, si ese, en ese matrimonio, no hubo hasta que la muerte, los separe, ¿para cuánto tiempo, los unió Dios?, si no hubieran caído, estuvieran ahora, y podríamos ir a visitar, su hogar, pero cayeron, entró la muerte, y los siguientes matrimonios, fueron, yo me imagino, que el de Caín, y el paso, con quien se fue a casar, hasta que la muerte, o la desgracia, los separe, fue, Abel, ya ni le dijeron nada, porque se murió, antes de casarse, y Adán y Eva, con un matrimonio, desecho, fuera del paraíso, sin gratificaciones, porque la tierra, era estéril, iba a llorar, el hombre, labrando la tierra, y iba la mujer, a ser más estorbo, que beneficio, del marón, hasta aquí, hubo redención, Dios no deja, sin esperanza, no importa, como usted, esté, en relación, a la familia, y al hogar, no venimos aquí, a criticar, ni a averiguar, ni a suponer, aquí no es concurso, de quien es más santo, sino de quien es más pecador, porque todos pecamos, le cuento, y sospecho, que usted no se sale, de esa red, pero, puso el Señor, el remedio, en la cruz, ahora, remedio, para qué, ahora no estamos evangelizando, para la familia, que la familia, se beneficie, no me va a decir usted, que no le hace daño, a los hijos, lo que hacen los padres, no me va a decir usted, que aparte son los padres, y aparte son los hijos, como le dijo un padre, a un hijo, cuando el hijo, le reclamó su vida, inmoral, le dijo, que yo tengo derecho, a ser feliz también, vos, ser feliz como podás, yo tengo derecho, a ser feliz, mire que ejemplo, para destruir el hogar, eso, para no decir, con los dedos amarillos, de dicotina, hijo, nunca vayas, a fumar, porque esto es veneno, pero como no venimos, a regañar, usted vino, apaciblemente, a ver, de qué se trataba, el asunto, el asunto, se trata, de que el señor, quiere bendecir, toda la familia, de la tierra, del que quiere, a mí me llama la atención, hermanos, que cuando se lee, en Génesis 1, 26 y 27, que se crearon, se creó la raza humana, se le dio la tierra entera, según dice ahí, no se le puso restricciones, ni de árbol, de bien y el mal, le dieron bastante, a esa gente, en cambio, a Adán, que lo pusieron, en medio del huerto, para regir, toda esa tierra, le pusieron la restricción, del árbol, luego entonces, eran dos círculos, aquí era un hombre, allá eran, hombres y mujeres, a reproducción, familias, fracasaron, también fracasó Adán, compatibilidad de caracteres, porque, usted sabe, porque ya no la quiero, me dijo no sé quién, me dijo, y qué culpa tengo yo, si ya no la quiero, me obligará Dios, a que viva yo, con la que no quiero, qué problemas, le meten a los pastores, ahora yo ya, mejor lo que, ahí usted decida, porque si decido, yo dice, ah el pastor dijo, mejor no digo, pero una cosa, si le puedo decir hermano, y amigo, o se reestructura, el hogar, en la base, original, o se derrumba, no todas las parejas, las ha unido Dios, y lo que Dios no une, lo disuelve el hombre, lo que Dios une, no puede ser separado, porque es estructura divina, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, por eso, el Señor, cuando no se le ha conocido, cancela el pasado, todo lo que haya habido, durante el tiempo, de nuestra esclavitud, lo cancela, lo olvida, lo echa a lo profundo, de la mano, si no los asesinos, como el ladrón de la cruz, tendrían que ir a, a resucitar a los que mataron, para que se, ya no sería perdón, sino sería paga, verdad, pero, él se fue, el ladrón de la cruz, se fue, sin arreglar nada, de los que, de los mató, y los que asaltó, pero, pero se arregló con Dios, en el, al conocer, a Jesucristo, y se fue al paraíso, como, en una reunión, les decía a los hermanos, yo creí que al paraíso, se llegaba solo la gente buena, pero llegó, el primero que llegó ahí, con Cristo, fue un ladrón, pero arrepentido, o sea que, pero, pero, hágame favor, pero entonces el paraíso, no es para impecables, debe haber algún arreglo, ¿no? Y si hay un arreglo, ¿qué tal sería que terminara, me miden el tiempo hermano, porque ese me va el tiempo, ¿qué tal si llegamos a un arreglo, en esta, en esta noche, y que, que olvide hasta la cena, la minicena, pero por, por, por el aporte, por vez, para, 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 pero si usted hace, hace de caso, que va en el avión, de los 35 mil pies de altura, tiene que arreglarse, que es una maquinaria, que se puede desintegrar, arregles, no solo el que viaja, usted arreglese, ahora bien, ¿qué vamos a hacer con la familia? ¿Cómo querraben decir Dios las familias de la tierra? yo diría, que a través, de, el sacerdote del hogar, padre, por eso llamó a Abraham, nos dijo, Abraham, Abraham, traete a tu mujer, y les voy a hablar, no, Abraham, deja todo, para, en tela y todo, ven, y te voy a dar una nueva tierra, y te voy a dar nueva familia, y te voy a dar riquezas, y te voy a dar el mundo, y vas a bendecir a todas las familias de la tierra, Abraham, eso no era, no era con, con Sara, pero se llevó a Sara, a su esterilita Sara, con la esperanza, que si iba a haber familia, iba a ser de la que amaba, y hubo familia milagrosa, pero note, que para que fuera bendecida, la familia de Abraham, tuvo que haber dudas, en Abraham, a veces nosotros nos asustamos, de las dudas que tenemos, yo desde que conocí a Cristo, no tengo una sola duda de él, pero dudo de muchas cosas, que no entiendo que él dice, y entonces yo le pregunto, o me asesoro, o aquí está la palabra infalible, la Biblia, bueno, pero oiga, Abraham tuvo una duda, cuando ya corría el tiempo, y corría el tiempo, y la bendición no llegaba, y 25 años, y rodando para allá y para acá, antes tenía casa, no alquilaba, ahora ni alquilaban casa, tenía que hacer tiendas, y le dice, bueno señor, le dice, y no que iba a ser bendecido señor, si como no, yo te ratifico, se lo ratifico tres veces, yo te ratifico, que vas a ser bendecido, y vas a ser una familia, que va de reyes, va de todo, familia señor, pero si fíjate señor, tal vez, tal vez no, 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 no viste bien tus archivos, pero fíjate que yo, yo no tengo hijo, no si, yo sé que no tienes hijo, la tiene que tener esta mujer, y estaba por ahí Sara pegada la oreja, en el cancel, o las mujeres curiosas, mujeres, y oyó la conversación, y le dijo, no estás ahí tu mujer, así, dijo, y se entró como que venía de la cocina, no, ahí nomás estaba, y era una anciana ya, ahora mire que prueba, porque le llevó a la ancianidad a Sara, en su esterilidad, no era suficiente, hermano, que fuera estéril, sino que además fuera viejita, y Abraham, estaba hablando con sus dientes propios, pero ya chochando, le dice, señor, el heredero mío, es mi criado, es el almaceno, dijo, le dijo Dios, no, de las entrañas de Sara, te levantaré la descendencia, empezó la bendición por él, pero nota que empezó la bendición, no en la fe monumental de Abraham, sino en la fe vacilante, así que si el padre de la fe vacilaba, de que se avergüenza usted, que usted a veces vacile, yo vacile, si aquel era algo robusto, nosotros somos chiribiscos, aleluya, gloria a Dios, démosle un aplauso, entonces, nace, el hijo, no natural, y antes, por insinuación, de su mujer, otra vez mire, a las mujeres, hay buenas mujeres, pero hay algunas que no, le dice Sara, mira, Abraham, ya se burlan de mí en la calle, y no que la, porque habían pregonado la promesa, y no que van a tener hijos, pues, y la viejita Sara, dice, yo ya ni quiero salir a la calle, pues se burlan de mí, entonces, le dice, mejor, mejor, ahí está la, la, la criada, y parece que se acostumbraba a eso, en ese tiempo, mejor, yo no, no tengo hijos, que nazca un hijo, para que, ahí está la promesa cumplida, aquí está, y era, de una egipcia, el hijo, Ismael, no podía salir con Ismael, porque ni se parecían, era de raza egipcia, mixto, bueno, cuando él, mire, viene el hijo de la promesa, por milagro, y dice que el que no nace, como Isaac, el otro, no, es de la familia de Dios, haciendo la similitud, que es un nacimiento sobrenatural, el nacimiento del espíritu, pero quiero hacer la comparación siguiente, para finalizar, entonces, está, está, Sara, con su hijo Isaac, y ya está, de cierta edad, doce, trece años, catorce años, y le dice Dios, a ver, tráeme, a tu único, señor, otra vez, los archivos, señor, si son dos, los que yo tengo, el uno, se llama Ismael, señor, por si no te acuerdas, y el otro, es Isaac, trae, a tu único, Isaac, que quiere decir eso, que Dios no, como en cuenta al otro, ese era producto de Abraham, tráeme al único, que es producto, del milagro del espíritu, y lo llevas al monte Moria, y es la prefiguración, del hijo nacido, de la única manera, que ha nacido alguien, sobre la faz de la tierra, Cristo Jesús, y fue al monte Moria Calvario, que figura, ahora note, note, entonces la bendición, a las familias de la tierra, va a ser por la vía espiritual, y no por la vía natural, ni material, detengo un poquito la plática, no estoy diciendo, que Dios no bendiga materialmente, estoy diciendo, que si, si bendice materialmente, al que no le sirve, y al que no le busca, y al que es criatura, nada más, ¿cómo no va a bendecir a sus hijos? sí, pero como añadidura, porque si no es, así, la bendición, material, se volvería lazo, para el que no tiene preparada, el al, para las prioridades espirituales, no ha sido lazo, la prosperidad de Israel, natural, que acapara el tesoro, del mundo, no ha sido lazo, para ellos creerse, que es por inteligentes, que dominan, el Chase Bank, y todos los bancos del mundo, con el perdón de los judíos, esto lo dije inclusive en Israel, y ya no me volvieron a invitar, me invitaron otros, porque tuve, el privilegio de hablar, con una cantidad de rabinos, en el, en la lomita, del valle de Mejido, donde va a ser el armagedón del mundo, y ahí estaban con sus gorritas, acá, y con sus barbas de este largo, y yo mirando, para otro lado, porque iba a decir algo, que yo tenía que decir, le dije, ustedes, aquí en este lugar, que estoy pisando, van a ser cambiados, porque ustedes, no son Israel, ustedes son Jacob, se miraba, yo miraba, que cruzaban todas las barbas, así, y va de, iba de hablar, como quien dice, y este, y este, con que, se me ocurrió decirle, con ciudadano, a uno, a uno que estaba sirviendo la mesa, en el hotel, y se me quedó mirando, así, me dijo, ¿de dónde es usted? yo soy, de Jerusalén, ¿de qué barrio? De Jerusalén, pero, la Jerusalén de arriba, le dije. Bueno, pero oiga, pero, ahí en el Armagedón, donde puse mis pies, donde se ve el gran valle, de Mejido, inmenso, sin límites, parece océano, en un país pequeñito, porque ahí se van a juntar, todos los ejércitos del mundo, aquí, ustedes van a ser, los que crean, van a ser cambiados, de Jacob, a Israel, y ellos lo entendieron bien, porque sabían, que Jacob, lo revolcó el ángel, en, en, ¿cómo se llamaba? Peniel, y le cambió de Jacob, a Israel, y lo tomó, no va a tomar a nadie, que no cambie, de Jacob, a Israel, Israel es padre, de príncipes, padre de bendiciones, ahí serán benditas, todas las familias, después del Armagedón, que se va a estallar el mundo, ahí, y se está preparando, el escenario, ya, va a haber choques, de la nación del norte, que parece que está mancita, pero va a estallar, con pólvora, refrescada, no remojada, mejor dicho, y luego, va a haber, una hecatombia, ahí, en la Europa occidental, que está ganando, prestigio económico, mientras, va a haber, debacle occidental, económica, como estamos hablando, de los últimos tiempos, y las familias, cubiertas, por la sangre de Cristo, todas, van a ser benditas, todas, todas, ahora, un minuto más, si tengo un minuto, si, un minuto más, mire, todas las familias, van a ser benditas, porque por eso, dice, primero de Corintios, Pablo, en primero de Corintios 7, cubre a tus hijos, porque si no, serán inmundos, mételos, en el reino, ahora, más que una educación, tecnológica, de pensión, de gran altura, mejor que nos crezcan, que les crecieran, sus orejitas, un poquito, pero que se salven, y que encuentren, victoria, en la vida, para que quiere usted, y no estoy hablando, contra la educación, estoy simplemente, diciendo, que hay algo más importante, y que la verdadera educación, es, es el temor a Jehová, porque ese es el principio, de la sabiduría, para que dejar, hijos con grandes herencias, que se las acaban, en un minuto, si no se las acaban ellos, se las acaban los amigos, y lo que has trabajado, de quien será, dice la Biblia, no sería mejor, dejarles la herencia, de la cobertura espiritual, para que fueran benditos, en medio, en medio de las hecatombes, y ser, salvos, de esta generación, pervertida, no tengo temor, de decirlo, adulterina, terrible, y eso que no dicen, todo lo que tienen, si nos horrorizamos, con lo que vemos, que será lo que tienen adentro, si es un iceberg, hermanos, una puntita, sacan, acabo de oír la noticia, entró otro loco, de esos que están apareciendo, sobre todo en inglés, y latinos también, peor, y Sudáfrica, bueno, entró ese hombre, acabo de entrar otro, a un almacén, entró, con tres escopetas cargadas, descargó una, descargó la otra, descargó la otra, mató a no sé cuántos, y salió huyendo, bueno, ¿qué le centra a esos hombres, espíritus, acaban de ser amables, acaban de ser oficinas, oficinistas tranquilos, y de repente, se extravían, ahora, esa es la generación, que está sembrando vientos, y que vas cosechando ya tempestades, ser salvos, una palabra de Cristo, ser salvos, ser escapados, como familias, de esta generación, tal, yo le voy a decir, escapados, ¿saben por qué hermano? porque la protección a los hijos, tenerlos al alcance, en la esfera del espíritu, hacer el sacerdote de la casa, lo que tiene que hacer, es la bendición más grande, que puede dar a la familia, porque hay familias, que no saben ni dónde andan los hijos, no saben qué están haciendo los hijos, están desperdigados, desperdigados, están desplomados, están peor los padres, están peor los hijos, hermano, ser salvo, teniendo la bendición, de Abraham, y como las promesas, para Abraham, son para Cristo, en Cristo, son nuestras, porque el que está en Cristo, dice, coherero de las promesas, porque no fueron hechas a Abraham, sino a su simiente, y la simiente es Cristo, dice la Biblia, ¿cuántos aplauden eso? Lástima que no trajo, a su familia, pero yo le diría, párese y bendiga a su familia, pero la podemos bendecir desde acá, la distancia no acorta, ni aleja, para Dios, me permite el privilegio, levante usted su mano derecha, padre de familia y madre, y a donde estén sus hijos, porque la bendición es para nosotros, y para nuestros hijos, y para cuantos, el Señor, nuestro Dios, llamar, padre, escucha este clamor, desde ahora, y haz conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús, los espíritus no purgados todavía, por la sangre de Cristo, deben hacerlo, o no escaparán, a todo lo contrario, todo lo contrario, a lo que estamos diciendo, como cuando fueron expulsados, a Adán y Eva, ahora la tierra, no te dará el fruto, ahora la tierra, no te producirá, ahora habrá espinos, ahora habrá cardos, ahora habrá esterilidad, ahora no habrá suficiente agua, ahora, sudarás, antes, en la obediencia, eras jardinero, que no se esforzaba, y no sudaba, en eso está la bendición, de la familia, en la obediencia, de los padres, y de los hijos, gracias Señor, en el nombre de Jesús, recibalo hermano, por fe, por la fe de Abraham, o por la fe que usted, quiere imitar en Abraham, en el nombre de Cristo Jesús, amén, creo que hay lugar a preguntas, según tengo entendido, en el tiempo, preguntas, por la vía del papel, sobre el tema, sobre el tema, para que usted pueda, hacerla sobre el tema, la primera dice, para que una familia, tenga bendición de Dios, tiene que obedecer, todos sus miembros, o solo la cabeza, pues, la sorpresa, es, la persona que hizo la pregunta, como me gusta responder, con base bíblica, la sorpresa es, que en el primer, de Corintios 7, todo el capítulo, la bendición, de los padres, cubre, a los hijos, no, está hablando, de que el hijo, se haya convertido, que no se haya convertido, está hablando de niños, inclusive, entonces, la bendición, que cubre, de los padres, que tienen la luz, cubre, a los hijos, pero si no hay, esa cobertura, dice ahí, serían ellos, inmundos, alcanzan, maldiciones, porque no hay protección, por medio, de la sangre de Cristo, en los padres, no está diciendo, tampoco, que se hereda, la salvación, está diciendo, nada más, que los cubre, para darles oportunidades, de no estar, en un ambiente, absolutamente, abillecto, y negativo, como casi es, el ambiente del mundo, habrá familias, en el milenio, igual a las de hoy, o tendrán, otras características, serán iguales, a las de hoy, en el sentido, de que son nuevas familias, a reproducirse, con sangre y carne, en el reino, milenial, de la tierra, pero luego, cuando se hereda, ya el reino, de Dios, ahí no entra, carne y sangre, tiene que haber, una transformación, para pasar, a la otra esfera, pero esa otra esfera, es eterna, y la otra esfera, eterna, es otra vez, el paraíso, de Adán, con uniones, permanentes, pero habrá, desde luego, funcionamiento, de tipo humano, porque son humanos, solo que, en otra dimensión, y sin enfermedades, y sin maldición, la tierra, y con una restauración, total, del paraíso terrenal, ¿cómo se sabe, que la pareja, la unió Dios? Y si esa es la pregunta, del millón, porque mucha gente, podría decir, bueno, como a mí no me unió Dios, me voy a reunir, otra vez, a reunir, bueno, yo no me quiero meter, en eso, porque eso es una, le podría decir algo, por ejemplo, hay espíritu, si la persona, tiene el espíritu santo, es cristiana, es de Dios, el espíritu, le va a dar, el estado que tiene, le va a dar testimonio, ahora, si no tiene el espíritu santo, el espíritu redargulle, de todos modos, desde afuera, y va a estar indiciendo, está mal, está mal, 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 arréglate, quien seas, porque, definitivamente, el señor, tiene, de alguna manera, control sobre el mundo, entonces, el controla a la gente, que está en el mundo, controla a Satanás, imagínense, Satanás no hace nada, que Dios no le permita, quiere decir, que entonces, si hay un control divino, alto, él sabe, cómo está cada uno, y cómo se va a sentir, cada uno, claro, claro, él trata y castiga, a sus hijos, no, a los que no han entrado, en la familia, a ellos los deja, si quieren irse, por eso dejó ir al pródigo, en la parábola, por eso, sabía dónde iba, a la pocilga, lo dejó ir, hasta le dio el pasaje, la bendición, de los hijos, cubre a los padres, hay hijos, que son, como sacrificio, que vienen al mundo, para unir familias, de padres, y se van, hay hijos, que sin irse, están bendiciendo, yo sé, de hijos hermano, que se ha redimido, toda la familia, por causa de ellos, así también, de padres, por causa de ellos, o madres, por causa de ellos, se redimen los hijos, hermano Otto, para aquellos varones, que tengan hijos, fuera del hogar, ejercerán cobertura, sobre ellos, en la eternidad, o solo aquí en la tierra, bueno, aquí los matrimonios, son hasta que la muerte se para, si desde Adán, que estaba dentro del huerto, y que nosotros no estuvimos, ahí en el huerto, es hasta que la muerte se para, ahí se acabó, porque ya la viuda, se puede casar con otro, con otro a los cinco minutos, si quiere, eso ya es problema de ella, ¿no? Porque ya el muerto, ni fue ni fa, entonces, entonces, esta bendición es temporal, ahora, ahora, note bien, si lo que hacemos aquí, se refleja allá, calcule, que estaremos haciendo, para allá, aquí, ¿la bendición es para toda clase de familias, o solo para una clase en especial? Bueno, y creo que no contesté completa, la pregunta anterior, porque, porque entonces, el hijo que no está cubierto, por un cristiano, por uno que tiene el espíritu, la luz del espíritu, no está cubierto, no está cubierto, tal vez la responsabilidad del padre, o la madre, quien sea, sería, ver cómo lo alcanza para Cristo, afuera, pero que esté cubierto, no, están cubiertos, en la familia, organizada, integrada, los que tienen el contacto, con un, con una persona, que tiene la luz del espíritu, y la luz de Cristo, eso es lo que dice, primera de Corintios, capítulo, capítulo siete entero, si la familia, es nacida de nuevo, serán arrebatados, todos juntamente, no hablemos de arrebatamiento, ese es otro tema, el arrebatamiento, es muy, muy específico, lo que pasa, es que igual, que en el éxodo, Dios va a escapar, las familias, cubiertas, para ir al otro lado, del mar rojo, note una cosa, no se quedó, ni uno, solo, en Egipto, no se quedaron los hijos, no se quedó la señora, salieron todos, hasta el gato, llevaban, ahora bien, salieron, los metieron al reino, aunque después, tenían que arreglar, sus asuntos, porque un niño, no le pidieron opinión, para meterlo al mar rojo, pero, eso sí, no se quedó, pero ni una uña, de la familia, en Egipto, eso quiere decir, que el que cubre su familia, aunque no esté heredándole la salvación, la va a cubrir, hasta las últimas oportunidades, escapándose de esta generación, según el éxodo, ¿cómo restablecer el amor, después de un pecado de infidelidad? Que haya amplitud, de los cónyuges, para, perdonar, si no, hay disolución de matrimonio, ahora, la disolución del matrimonio, tiene reglamentos específicos, que no los vamos a decir esta noche, para, para no, no, ampliar demasiado el tema, ¿puede haber bendición de Dios, si somos los dos cristianos, o sea, la pareja, pero no estamos casados? Dios ordena, que mientras haya leyes, yo por eso refería, que en el Edén, no hubo alcalde ni abogado, pero si hubiera habido, alcalde ni abogado, los hubieran llamado, porque Dios honra, las leyes, que el mismo puso en la tierra, y hasta les llama, a los funcionarios, públicos, servidores de el, para ejecutar, sus ordenanzas, aparte es cuando ellos, se desvían, ¿verdad? cuando ellos, hacen más de la cuenta, pero eso ya es, cuenta y riesgo del hombre, ya no, lo achaque usted, al cielo, el problema es de aquí, de la tierra. Si la esposa, es inconversa, tiene cobertura, por el esposo. Exacto, eso es lo que dice, otra vez, 1 Corintios 7, léalo, ahí dice que el esposo, cubre a la esposa, que no es cristiana, y la esposa cristiana, cubre al varón, que no es cristiano, no dice que rompa la familia, sino que los, se cubren, y eso cubre a los hijos, y dice claramente ahí, antes de que lo lea, que si se separan, ya no cubre a los hijos, si ya no hay luz del espíritu ahí, es algo fuerte, fuerte, porque está cohesionando el hogar, que él, unió. Ahora claro, me dirá, alguna persona, y tanto matrimonio, quizá de 10 matrimonios, unirá uno o dos Dios, y los demás los une el hombre, pero eso ya es un problema muy particular, que había que tratar según el caso. ¿Los hijos que se pierden, en el aborto natural, también estarán en el reino milenial? Milenial no, ellos estarán, están en un lugar de desarrollo, sobre todo, si no han hecho uso de razón, es decir, si no pueden ya optar por la salvación, ellos van a un lugar de desarrollo, y cuando venga el reino eterno, estarán otra vez, porque esas vidas no se perdieron, esas vidas van a ser reintegradas, ni siquiera vieron la luz de la tierra, hermano, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, no, no pasaron por la vida de esta tierra, pero recibieron vida de Dios, y Dios la va a desarrollar en algún lugar. Lo dice el libro de Job, capítulo 3, y el capítulo 11, y lo dicen otros pasajes. Es correcto, que los hijos se entreguen al servicio del Señor, olvidando a sus padres al extremo, de dejarlos en su cama enfermos. Pues eso es una barbaridad, porque el Señor no quiere, no quiere darle alguna responsabilidad a alguien, dejando otra, ¿verdad? El Señor quiere responsables de lo de allá, en lo pequeño, responsables en lo más. cuando el Señor llamó a Pedro, y a Andrés, no sé quién otro más, ahí, los llamó, dice, y dejando todo, dice, lo siguieron, y dejaron a su padre, y dejaron a su padre,